Noticiero 7 Estrellas El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, conversó este lunes con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para expresarle su reconocimiento y compromiso a favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado informó que Pompeo y Guaidó discutieron su objetivo mutuo de una transición democrática pacífica en Venezuela y el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a su liderazgo y a la libertad y dignidad de todos los venezolanos. El Papa Francisco suplicó unidad este martes a la Iglesia de Venezuela, a la que agradeció por el trabajo que realiza por los pobres y excluidos azotados por la pandemia de coronavirus. No se fracturen, hermanos, no se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse, como también siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria fuera de la unidad de la Iglesia, clavó Francisco en un videomensaje divulgado por el Vaticano. Este martes, se descarriló un tren del metro de Caracas en la estación El Valle en horas de la mañana. Los usuarios desalojaron los vagones y tuvieron que caminar por los túneles internacionales. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, advirtió este martes del peligro de tener un narcogobierno de Venezuela en una región donde operan los principales carteles de la droga a nivel hemispérico y global. En un diálogo con periodistas denominado De Frente con el Presidente, el mandatario hizo esas declaraciones al repasar, junto con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, la gestión de su Ejecutivo en materia de seguridad. En otras noticias, a Estados Unidos le queda todavía un largo camino para volver a incorporarse al acuerdo nuclear con Irán, porque Teherán tiene que volver antes a cumplir lo estipulado en el pacto, dijo este martes, el presidente electo Joe Biden, a dirigir la comunidad de inteligencia estadounidense. El presidente electo ha indicado que si Irán vuelve a cumplir con lo establecido en el acuerdo, él ordenará que nosotros también lo hagamos. Y creo que, francamente, queda un largo camino para eso, afirmó Haynes, nominada como directora nacional de inteligencia de Estados Unidos. El número de vacunas contra la COVID-19 administradas se acerca ya al millón, con 966.097 unidades, de las cuales 957.314 son del laboratorio Pfizer-BioNTech y 8.783 de Moderna, con un porcentaje del 84,5% de inyecciones aplicadas sobre 1.143.300 recibidas, según los datos oficiales ofrecidos este martes por el Ministerio de Sanidad. Además, se han inyectado las dos dosis de la vacuna de Pfizer necesarias para la inmunidad a un total de 9.341 personas, cifra que cuadruplica las 2.315 constabilizadas ayer lunes y que supone casi el 1% de la totalidad de las administradas. Economía Janet Yellen, nominada por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para ser la próxima secretaria del Tesoro, pidió este martes al Congreso un gran estímulo fiscal para evitar el riesgo de una recesión más larga y dolorosa en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Los economistas no siempre están de acuerdo, pero creo que hay un consenso ahora. Sin una acción mayor, nos arriesgamos a una recesión más larga y dolorosa y cicatrices a largo plazo en la economía más adelante, dijo Yellen. Los precios internacionales del crudo ganaban terreno en horas de la tarde. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 52 dólares con 96 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 52 dólares con 54 centavos. Deportes Raúl González, exjugador y actual entrenador del Real Madrid-Castilla, dio positivo en COVID-19 en una reciente prueba, por lo que tendrá que mantenerse aislado los próximos días, informó el club. Por ello, Raúl no podrá sentarse en el banquillo del Castilla en el partido del domingo que viene en el campo del Getafe B. El final madridista lleva más de un mes sin competir. Su último partido oficial fue la victoria el pasado 13 de diciembre contra el Atlético de Madrid B, aunque después jugó un amistoso contra el Móstoles el domingo 3 de enero. El comité de competición ha sancionado con dos partidos a Leo Messi por su expulsión en la Supercopa de España ante el Athletic tras dar un manotazo a Ciervilla Libre cuando la prórroga estaba a punto de terminar. El argentino, de esta forma, se perderá el partido de Copa del Rey ante el Cordellá y el de Liga ante el Elche, ambos fuera de casa. La descripción de la jugada de Gil Manzano en el acta no hablaba de agresión, por lo que se ha aplicado el artículo de violencia en el juego, escribió el árbitro en el acta.